Nina Farian apareció solo por unos breves momentos en la primera mitad de la segunda temporada de Mushoku Tensei. Surgió de la nada, quiso desafiar a Rudeus Greyrat, pero fue derrotada por el dios demonio Varigadi antes de que tuviera la oportunidad de luchar contra él, junto con todos los demás desafiantes, para que Rudeus y Varigadi pudieran tener un duelo sin interrupciones. Pero, ¿por qué ella, una mujer de la espada en una academia mágica, vino aquí y buscó a Rudeus en primer lugar? Vamos a descubrirlo. Pero antes de empezar, déjenme advertirles de los spoilers de la segunda mitad de la segunda temporada de Mushoku Tensei y del resto de la historia, ya que ella es bastante relevante y está conectada con algunos personajes bastante importantes. Nina Farian no es otra que la hija biológica del actual dios de la espada, del estilo de combate dios de la espada, Galfarian. El dios de la espada es el practicante más fuerte del estilo de lucha del dios de la espada, una posición que sólo se puede obtener derrotando al dios de la espada actual. Y Nina creció en la tierra sagrada de la espada, el corazón del dios de la espada, igual de decididas y perseverantes. Al igual que su padre, era una prodigio con la espada. Y a los 16 años ya tenía el rango de santa de la espada, lo cual es impresionante, considerando que el santo de la espada, Galus del estilo de dios del norte, contra quien Rudeus Greirad tuvo que luchar durante su estancia con la tribu bestia, tenía más del doble de la edad de Nina. Nina fue capaz de lograr esto, ya que no sólo tenía mucho talento, sino que también trabajaba día tras día para realmente ponerlo en práctica y crecer y perfeccionar sus habilidades. Como su educación se centraba principalmente en la espada y el estilo de lucha detrás de ella, por eso no sabe leer, lo cual en este mundo de fantasía medieval en general y en su nación no es inusual en absoluto. Y dicho esto, exploremos también su camino de la espada. El estilo de lucha del dios de la espada se caracteriza por una filosofía ofensiva brutal. La doctrina básicamente se centra en dar el primer golpe al enemigo antes de que pueda reaccionar o incluso desenvainar su espada. La técnica detrás de esto se llama la espada larga de la luz, y es extremadamente difícil de dominar, y muy mortal, de hecho. Sin embargo, Nina era inusual en este aspecto. A diferencia de muchos otros espadachines de este estilo, mostraba una calma y tranquilidad inusuales, ni irradiaba agresión ni intención de matar, lo que llevó a la diosa reinante del estilo de espada del dios del agua, la rey de Arilla, a convertirse en la reina de los dioses del agua. Sospechar que había sido entrenada en sus artes, que son de naturaleza muy defensiva, requieren una mente tranquila y contrastan fuertemente con la forma en que Nina lucha en realidad. Sin embargo, su vida cambió mucho cuando un día, un perro loco con cabello rojo brillante llegó a las puertas del santuario de la espada, Iris Greyrat, quien quería dominar el arte de la espada, junto con la rey de la espada Jelaine. Inicialmente, Nina y muchos otros estudiantes de la espada no pensaron mucho en a Eris. Incluso era, según los estándares del estilo del dios de la espada, demasiado agresiva y salvaje para estudiar el camino de la espada. Sin embargo, una vez que a Eris derrotó a Genobritz, otro estudiante del estilo de lucha del dios de la espada y un compañero santo de la espada, antes de que pudiera siquiera desenvainar su espada, Nina se sintió personalmente atacada por esta humillación, de tanto Geno como la escuela del dios de la espada. Por lo tanto, ella quiso derrotar a Eris. Pero también fue vencida por ella, lo que desató una amarga rivalidad entre las dos. Naturalmente, Nina, que hasta entonces no conocía tales derrotas y vergüenza, quería vengarse de a Eris. Sin embargo, a Eris no hizo amigos, y apenas hablaba de nada con nadie. Y como Nina no podía derrotarla ni difamarla, quedó consumida en su ira. Sin embargo, cuando Eris finalmente habló con Nina, la chica de cabello azul aprovechó la oportunidad para insultarla, diciendo que nunca encontraría un novio y amante con su actitud ruda y agresiva, a lo que a Eris respondió que ya tenía novio. Recuerda, mientras Rudeus pensaba que a Eris lo había dejado, considerándose inferior a ella, debido a que a Eris afirmaba que ambos no estaban en el mismo nivel. Para Eris eso significaba que necesitaba trabajar en sí misma, y seguramente Rudeus entendería su breve declaración, ya que él es bastante inteligente y bien leído. Para Eris, ambos aún estaban en una relación, y esta afirmación fue tan casual y dicha con tanta confianza, que Nina le creyó. De todos modos, como no era del tipo engañoso, Nina estaba segura de ello, y se sintió completamente humillada, habiendo perdido contra a Eris en la batalla, y ahora en el amor. Así que quería vengarse de ella, y como no podía derrotarla en combate, quiso vengarse yendo a la academia, donde Rudeus se encontraba en ese momento, y capturar el gran amor de Eris. En su camino a la academia, también se unió a un grupo de bestias que viajaban allí, ya que la princesa de la tribu de Odoldia y Adoldia, Pursena y Linea, estudiaban allí también. Y mientras los hombres bestia querían derrotar a Rudeus para poder aparearse con una princesa, Nina quería conquistar a Rudeus ella misma para que no pudiera estar con Eris, así que no había conflicto de intereses entre Nina y los hombres bestia. Ahora, Nina, en sus viajes, escuchó todo tipo de rumores y afirmaciones sobre los logros del pantano matadragones, el apodo de Rudeus, pero se negó a creer que un simple hechicero pudiera hacer eso, y también confiaba en que ella, como artista marcial y santa de la espada, podría enfrentarse a un mago que necesita tiempo para lanzar sus hechizos con su técnica de espada larga de luz. Sin embargo, antes de que Nina pudiera capturar o siquiera desafiar a Rudeus, fue derrotada por Barigoti, y tuvo que irse avergonzada una vez que pudo levantarse de nuevo. Y eso es básicamente lo que estaba ocurriendo detrás de escena durante la segunda temporada. Espero que el anime ilustre todo esto durante la próxima temporada, y también haré un video de seguimiento a esta primera parte más adelante, donde exploraremos la relación alterada entre Nina y Eris. Bueno, adiós. Gracias. 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 Gracias.